Música Nos encontramos aquí con el simólogo, ¡mira de palabras! ¡Sí, señores! ¡Aquí estamos en el ramo de arena! ¡Y el señor! ¡Suscríbete al corazón! ¡Suscríbete al canal! ¡Es tan sencilloso, señores! ¡Ahí está! ¡Víctor Manuel! ¡Ha ido por Andesana! ¡Conscionadores cultivos de las nuevas palazas de la ciudad! ¡Para más detalles, vayan al quismólogo! ¡No son! ¡Que hay más detalles! ¡Sí, señor! ¡No! ¡Andesana! ¡Suscríbete al canal! ¡Señores, recordarles siempre que tienen que visitar elquismólogo.com, la mejor página para orientarse a lo que es el mundo, el entretenimiento de los Estados Unidos y el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡No son la cantidad de g있는ipers de la ciudad! ¡No son las grandes palazas de la ciudad! ¡Mira la página número uno desde el friendship! ¡Y no conocen el chisme! ¡Ahí está todo! ¡En el flamado como un torneo! ¡Este show ha realizado con el blanco palazas! ...y también con el landing Fund! ¡Mira la lista! ¡Istras a la cabeza! Ese es su general ¡Señor! ¡Señor! Gracias.